qué pasa amigos comentamos un vídeo más aquí en gta 5 en ps3 comentamos mis amigos pues te vas a preguntar por qué no hice directo estos días porque amigos me ha surgido algo muy feo de lo que está pasando hoy en día por eso que no he hecho ni vídeo tenía que haber subido vídeo ayer tenía que ver hecho directo día viernes sábado y hoy pero lastimosamente la vida me dio una la vida me dio algo malísimo de lo que está pasando hoy en día el día sábado pero el día jueves me salió algo negativo en mi cuerpo y pues ahora ahora estaré jugando fuera de cámara hoy en día tengo salió bueno te puedo decir que soy positivo ya ustedes deben en el chat y por eso quiero que todo el mundo ponga comando a estar accedido fuerza ahorita estoy sentado sigo malísimo extraño conversar con vosotros de verdad cada día que paso media que son las 4 o 5 de la tarde siempre pienso decirlo oye este oye este que vamos a hacer lo bien cosas si ustedes saben que yo soy saben que yo soy de bueno soy de buena gente de verdad y y por eso pero bueno aquí está aquí está aquí algo para recordarles que no podrá ser directo estos días tampoco y por eso creo que ponga a estar concierto a estar de axel axelito fuerza axelito pero fuerza axelito y por eso amigos me he sentido mal estos días todos acaso no me he ido de vacaciones estoy en mi casa por eso que este día jueves que me dio pues toca lo que toca amigos saben que en barcelona hay en barcelona hay cosas negativas la verdad y pues nada por eso he traído hoy día ya me siento ya un poco mejor y bueno recomendación al canal pero bueno déjame tu buen acaso tu buen comentario la verdad y bueno que vamos a hacer el día de hoy pues vamos a como he hecho el vídeo anterior por eso no he puesto la cámara voy a conocer gente nueva en sesiones públicas chavales como saben tuvimos como 50 y algo de live la verdad muchísimas gracias amigos dejar su buen la casa la verdad amigos y pues y pues bueno estamos aquí y me algunos otros me han puesto ahora y mira uno me pone para el beider no se que permite para que una sesión pública voy a también habilitar uno para 18 si contiene el momento el normal de siempre no he cambiado un menú pues acaso van a pensar que cambié el momento no no cambia el momento el momento es igual no lo he cambiado y eso amigos y pues voy a poner mi canal como siempre puede decir voy a poner que estoy grabando para mi canal de youtube estoy grabando para mi canal de youtube estoy 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 grabando grabando a ver si alguien me elimina la verdad o un mal hacker me saca la sesión bueno seguimos amigos estoy grabando para mi canal de youtube mi canal de youtube mi canal mi canal 7 ahí para malete pero a ver canal hacemos espacio y 7 le ponemos dos puntitos como siempre y ponemos aquí por eso cuando son hackers pues ya saben amigos veces hacen spawn de chateo de cuenta y todo eso así amigos Y por eso que Ahí lo dije Estoy grabando para mi canal Bueno, a ver si viene alguien A ver si me pone alguien Me ha escrito Si me ha escrito alguno Pero bueno También tenemos También antes que me escriban También cheteamos Cheteamos cuenta de gratis Es gratis amigo La cheta de cuentas Cheteamos cuenta gratis amigo De lo que puedo poner En tu cuenta era sencillo Lo sencillo es Que ponemos este traje Bien chido También se te amó cuenta Te ponemos De la policía 100% Con su respirador amigo Con su respirador amigo Como pueden ver amigos Y mira ahí está Una que otra pues Ahí ya voy dice Aquí estamos con su respirador Buenísimo También te ponemos Algunos trajes bien chido También pondremos Como la que significa La DLC DLC Navideño De Papá Noel También que la mayoría Pasaron eso También te damos cuenta Te desbaneamos Ojo que también Me voy a decirles Que también Desbaneamos cuenta amigos También desbaneamos cuentas Si tú sufriste Si tú sufriste un Tú sufriste De un baneo Cosas así Aquí también Te vamos a A desbanear amigos Somos siempre Siempre confiables Somos Confiables No somos Nada malo Somos confiables Aquí estoy con la madre A ver si estoy con la madre Ahí está Ahí está la peña Ahí está la peña Amigos Ojalá no se tiren Ojalá no se tiren No Sabía que iban a hacer eso Que ratas Que ratas No Que malísimo No amigos Eso no se hace Me callan si O no pasa nada amigos Pero bueno Aquí también estábamos amigos Eh Luego cambiaremos de sesión Por ahora Me ha inscrito Me ha inscrito Si Me ha inscrito Uno que otro Pero es que nadie me pide Oído mi dinero O cosas así No me han dicho Nada Lo mismo cambiamos de sesión A ver si encontramos A uno Uno bueno La verdad Uno bueno Sencillito Uno bueno Sencillito Por ahora Este Este grupito Se ve que Nadie quiere Que la demone Como saben Las sesiones públicas Siempre te matan La verdad Y eso es lo negativo De una sesión pública Mira Hasta Ahí viene el pesado Siempre Siempre En sesiones públicas Siempre hay un pesado Que te quiere matar Que soy Que soy hacker Que soy hacker No sé quién eres tú Pero soy hacker Amigo Ah También te ponemos La bolsa atrás Conmigo Como puedes ver Te ponemos Bolsa atrás Bien Facherito Dame que ponga Mi paracaídas Facherito No Pero si no Mi Ese no es Dame un segundo Paracaídas De Francia Te voy a poner No Si no soy yo De Francia Amigos Viva Argentina Viva toda la persona Que ve mi directo Cada día Muchachos Ya luego diré Luego diré Cuando 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 Haré nuevamente Video Amigo De veras Suscríbanse al canal Amigo Hago Bueno Ahora De poco a poco De repente Dependiendo los días Que yo esté Y cuando haga directo No lo sé Sigo Estar mal Mira Esta sesión Está muertísimo Así que bueno Ya dije Mi spawn Así que voy a irme A otro Amigazo Que esté por aquí Conectado Voy a animar La sesión De matching gamer Membro del canal Y listo Amigos Tendo membro del canal Aquí tienes todo Tiene un chat Exclusivo Un consultorio Cualquier cosa Que deje Cosas así Las bienvenidas Las reglas Los comandos Memes Amongoose Minecraft Ya lo haremos Un momento GTA V Somos mucha gente Somos casi 500 o algo así Yo también escribo Por si acaso Porque yo soy Yo soy El creador Y cosas así Amigo Pero bueno Si te quieres unir Está en la descripción Por si acaso Amigo Está en la descripción Amigos Abajo También tenemos Un grupo de WhatsApp Que también te lo dejo Acá abajo También te lo dejo Acá abajo En la descripción El grupo de WhatsApp Ojalá no me olvides Porque siempre Cuando digo eso Me olvido Ya olvide Ya sabes Amigos Déjame Astar Accelerito Fuerza Amigos Así Más pollo Números en este chat Números en este chat Déjamelo Cuando te viene El estreno Déjame Creo que Todo Esto es lo que somos Los team Déjame En comentarios Abajo Cuando esto Termine Déjame un comentario Fuerza Déjame su gran apoyo Su lindo mensaje Eso es lo que me anima Y bueno Si yo bastante apoyo Bastante like Pues mañana El directo Esto ya depende De vosotros Amigos También Lo que quieres ser Moderadores Lo que quieres siempre El canal Lo puedes hacer siempre También si quieres Donarme Puedes decirlo siempre Y cuando Haga directo O haga estreno Lo que son Miembro del canal No Lo que son Miembro del canal Tiene 24 24 de 7 Con opción De unirse La verdad Pero bueno Yo extraño Hablar con vosotros La verdad Hay unos que otros No están en mis servidores Porque no se saben Pero Aquí estamos amigos Venga Vamos a hacer la última Esto de aquí A ver si me abre Si no Pues No ganamos A un amigo De verdad Ay por cierto En el canal En el canal Ahora mismo Ahora mismo Estamos casi 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 De llegar A los 2.900 Amigos Somos Exactamente Somos 1.890 Así que ya sabes Amigos Y como es Y también Para los que te doy cuenta Tienes que traer Tres personas al canal Más tú Suscribiéndote Escribiéndome Por Instagram Por Discord Por Facebook Y cosas así Poniendo el comando Facebook En el chat Y listo Amigos Venga Entramos en la sesión A ver si encontramos Amigos nuevos A ver si encontramos Amigos nuevos Estamos 13 A ver si encontramos Amigos de nosotros A ver si encontramos Amigos de nosotros A ver Jonathan Darwin Daniel Franco Bueno Voy a poner Hola A ver si me pone Hola Porque sabes Que cuando Son modem Pones Es un comando Muy bueno Muy chido Le voy a poner Hola A ver Primeramente Soy mal No hay mal 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 Perdón Bueno Yo expandí ahí Bien bonito A ver si alguien Me responde Si alguien Quiere Dinerito Y todos Todos los demás Así que amigos Dejen su gran apoyo David David Hey dice Por aquí David Bueno voy a estar Este Ven David 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 A ver si no me equivoco A ver A ver Déjame ver Donde está David Aquí está David Teleport Hola Excelito David dice Por aquí Grande amigo No voy Voy con él Voy con él A ver A ver Mira ahí Estamos con él Ah Están con un carro Pero esto es que es La rueda Madre mía Ah Lo gráfico Está muy malísimo Hola Soy narco Dice por aquí No amigos No sé Narco Amigos Mira gente Saludándome A ver Si A ver Si Que A ver Como se llama Buena Dice por aquí Buenas A ver Donde está David Donde está David Aquí está Aquí está Amigazo A ver Teleport Eh Tú dime A ver Si viene Este man Con nosotros Uy Que no Que no Viene Está aquí No me dejó F en el chat Donde está David Amigo Que rato Donde está David David ¿Dónde te fuiste? Ah Te fuiste Por acá Ahora voy Contigo David Aquí está Mira Mira Los gráficos Malísimos Eh Los gráficos Malísimos Eh Chavales No pasa Nada Amigos No pasa Nada Amigos A ver Vamos a Poner Otra vez Poner Mi Canal Amigos Así Ganamos Amigazos En Sesiones Públicas La Estoy Estoy Grabando Para mi Canal De Youtube Otra vez No lo Puedo Grabar F El chat Esto Estoy Otra vez Estoy Grabando Estoy Grabando Estoy Grabando Para mi Canal De Youtube Para 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 mi Canal De Youtube Mi Canal Muy Muy Peso Hacer Esto Eh Así Es Muy Fácil Hacer Amigos En Sesiones Públicas Hacer Es Modem Canal Y T Pero Algo Espacio A ver Y T Y Ponemos Doble Puntito Hacemos Espacio Axel A ver Si Viene Gente Aquí Axel 23 97 Ahí Lo Dejo A ver Si Viene Alguien A ver Este Men Que Este Aquí Hay Unas Personas Que Me Saludaron Oja El Dato Eh Pero Amigos David Donde Vas Amigos Donde Vas Donde Amigo Sabes que No me lo dice Pero Bueno Ah Mira Me hicieron TP Un mal Modem Bueno No me ha Sacado Eh Ojo Que No me ha Sacado Eh Me está Haciendo Tó Bailar Que No Sabes Que Soy Modem No No Sabes que Soy Modem Algo Así Estamos En Segundo Eh Me Busco Yo Mísimo Perdón Eh Me Busco Ah Vale Gracias Amigo A So Me Alegro Dice Facu No Amigo Pero Que Malísimo Ok Dice David Dice Para Aquí Si Son Modem Eh Cuidado Eh No Amigo Pero Esto Que Es Amigos Esto Que Es Amigos Pero Bueno Aquí Estamos Amigo Me Estás Puedo Estás Bailar Este No Se Vale ¿Cómo Salirme De Aquí No Ah Yo Me Voy Eh No No Podía Hacer Dice Por Aquí Can You As Spinner German Uy Madre Mía Venga Vamos Buscar Personas Así Mejor Mal Modem Eh Malísimo Los Modem Hoy En Día Me Mandó Un Azulizo Trebol Amigos Tres Bolsita Ahí No En Mis En Amigos Dime Que Eres Tu Amigo Trebol Mira Que Hay Una Persona O No Si Es Una Persona Si No Si Una Persona Venga Ah Este Me Lo Compré Este Me Lo Contré Hace Un Ratico Pero Vamos Hace Una Cosilla A Ver Si Que Le A Dinerito Estos Menes A Ver Si Le Money 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 Uy No Le Cae Dinero ¿Pero To Que Es Me Subo Con Vos Otro Bueno Me Subo Con Vos Otro Es Que A Lo Mejor Ya Sabe Que Soy Moody Pues Se Activan Las Protecciones Cuando Se Activan Las Protecciones Como Que Me Bugean La Sesión No Puede Ser No Puede Ser Me Bugean La Sesión Eso Lo Mal Es Ponerse Protecciones Porque Pienso Que Lo Voy A Bañar Yo Ni Llevo Protecciones La Está Buen Si Le Está Caando Dinero Creo Hay Un Momento Que Le Cae Hay Un Momento Que No Y Creo Que Ah Mira Si Valió Mi Funxación 17 Unas Sesiones Públicas 17 Unas Sesiones Públicas Ojo Que Con Esas 17 Personas Eh Me Da Dinero Dice Aquí Clan 4 A ver Dejado Si Te Traigo Amigo A ver Por Aquí Me Entendo Charlie Dice Aquí A ver Si Te Busco A ver Dame Un Segundo A ver A ver A ver A ver Si Te Encuentro Amigazo Aquí Está A ver Te Hago Teleport Teleport Player Ahí Estamos Creo Que Es Mi Amigo Creo Que No Es Mi Amigo Player Ah Está En Carro Ahí Me Suscribo Grande Amigo Muchísimas Gracias Amigazo Gracias Amigo Este Me Cayo Bien Yais 47 Vamos Traerle También Yais 47 Hay Un Flore Y No Ay Amigo Que Resa Y Mira 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 Un Desconocido Siento Feliz Mira Una Persona Feliz Oye ¿Cuál Me Dijo? Dejame Ver Ya 47 A ver Si La Gote Ya 47 A ver No 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 Ahora Si A ver Ya Hay 47 A ver Déjame Ver Aquí Está Y Mira Me Mando Solicitó Que Grande Teleport Menú Tod Mi A ver Si Viene Por Aquí Ah Cierto Ahí 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 Está Buenísimo Ahí Está Grande Ahí 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 Excepto La Sol Amigo Si No Que Se Pone Protección Amigo Si No Ah Vale No Pasa Nada Hacemos Esto Hacemos Esto Esto Me Dijo Que Le De Money 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 Te Voy Dineramente Del Banco Porque Está Buggeado A ver Si Le Da Vale Este Le Da Money A Mirai Destacando Dinero Buenísimo El Venga Voy a Aceptar La solicitud Este Men De Aquí Y Bueno A ver Si Que Es Verdad Si De Si De Este Men Carmel Por Ahora Sigo Tiendo 90 Amigos Ahora Sigo Tiendo 90 Mira La Gente De Sesiones Públicas Es Así Así Son Los Hay Hay Sal De La Sol A ver Si Ahí Está La Se De La Sol Allá Hay 47 Así Que Si Vas A ver Mi Video Dime Que Eres Tu Amigo Eh Ahí Sabe Que Eres Tu Amigo Eh A ver Este Para Buggear La Sesión Ah No Es Que A veces Se Buggea No Sé Por Qué No 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 Si Me Pasa Eso Eh Pero Mueven Conmigo Pero Bueno Así Son La Vida En Dos Sesiones Pública Ayudando Desconocido Amigos Eh Pues Ya Amigo Déjame YouTube En La Casa Para Cuando Directo Estás Haciendo Un Video Estoy Haciendo Un Video Un Video Para Hoy Un Video Para Hoy Un Ay Un Video Para Hoy Video Video Para Hoy Yo Ve A Hay Un YouTube A Quinte Nosotros Hay Un Youtube Para Nosotros Dice Bueno Aquí Uno Se La Suda Pero Nada Amigos Apóyame Con Eso Apóyame De Verdad Amigo De Verdad Que Un Acaso El Que Quiere Se Ver Canal Apoya Muchísimo Pues bueno, ya digo Ya dependiendo de vosotros, amigazos Dejándome ese güey en la casas Amigos Y pues Muy importante, amigos Astar, Astar, todo el mundo cuando termine este estreno Astar Astar Fuerza Axelito Sígueme en mis redes sociales Que lo dejan acá abajo, amigos Mi TikTok, mi Instagram Mi grupo de Whatsapp Y Facebook, también Para, si llegamos a los 3.000 suscriptores Vamos a habilitar lo que es Vamos a habilitar lo que es Twitter Ya estoy manejando lo que es Twitter Mucha gente me lo pide Oye, creaste un Twitter Sí que lo tengo, pero No lo quiero programarlo Tengo un Twitter personalizado Es mío, pero nada Quiero hacer uno con su Hay dos hackers, sí ¿Lo tienes? Sí, sí, sí tengo Ahí te invito Y ahí 07 euros Tiene Cruz, claro Ah, espérate Que creo que Con el Cruz Creo que no puedo Porque creo que No sé qué pasó Pero a ver Voy a ver si hay Yo creo que sí A ver Aquí estamos online Sí, ¿no? Estoy con Cruz, ¿no? Ah, mira tú A ver No, perdón, perdón Y hay tres hackers Dice por aquí No, hay tres hackers Dice por aquí No, pero si soy hacker bueno Soy hacker bueno Crack No soy hacker malo Bueno, amigo Fuerza Axelito Les desean Una mayor suerte Del mundo Y espero recuperarme Estos días Chavales Que lo extraño Un montón La verdad Extraño hablar con vosotros Extraño estar de chill Como cada día Y pues bueno Mira esos dos menes Nadie más me pidió dinero Nadie más me pidió dinero Nadie más me pidió dinero Pero bueno Estos dos menes Estos son los japoneses Sí Vale, me pensé allá Hay veces se buguea Por eso le di a Yair Creo que le di dinero Al banco Ah, no, no le di dinero a Yair Bueno, Yair cree también Dinerito Así que Amigo Yair Ahí te doy dinero al banco Si no pasa nada A ver, el de Money Y dinero al banco A ver si le va Ahora sí Ahí le dan dinero al banco Bonito Bien sabrosito Y pues A ver si sumamos Ahora Por ahora Uno Solo uno Solo uno Chavales Así que Se ha bugueado Se ha bugueado Me gustaría Me gustaría Muestra sesión Pero no Tampoco Hasta mucho texto Pero bueno Aquí estaré una sesión pública A ver si dice que Teleport Amigo Veider Dice por aquí A ver Con esto Termino Hecha balones A ver Un segundo A ver Veider 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 Aquí está A ver, teleport, a ver si viene, ahí estamos, también le voy a dar dinero al banco, también le voy a dar dinero al banco, así somos, yo soy así, los hackers malos no, ya sabes amigos, ahí está la toxicidad afuera, todo eso amigos, aquí toxicidad no existe amigos, hay un segundo, ahí le están deneros también, recobre, andemoni y aquí, a ver si le suma, y tiene bastante, sí que tiene bastante, eso sí, sí que tiene bastante amigos, pero bueno, me despido aquí chavalones, gracias a tres gente que ha estado por aquí, de verdad, unas sesiones públicas, arre, oye voy a ver si arre, mucho argentino dice arre, me gustaría tomar una foto así, para mis amigos ahí, bien bonito, bien transformado, pero bueno, lo tomaré para mi próximo directo, hecha balones, uy, hay malmones, nada amigo, hay malmones, creo amigos, está sacando gente, uy, F amigo, F, F, mira, mira, no, está sacando gente, pero que esto que es, oh, oh, tuvieron F, tuvieron F, como, 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 a ver, deja ver que me hizo, bro, me puede, como, 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 cuidad te pego, eh, hoy paso más rojo, coño, como, 70, ya me dice por acá se me pone una pintura buena en mi coche, mira, mira, me quiere sacar, ¿Has visto a Frank Frank Frank? Uy, me quiere sacar Ah, brother, ¿que tú no me puedes sacar? A ver, déjame ver si te puedo sacar yo por bobazo Déjame ver, se llama Frank Frank A ver si te puedo sacar yo por... A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Ah, no lo puedo sacar ¿Y yo qué pensaba que le iba a sacar aquí, la verdad? ¿Le metió un friseo? No, no lo que me metió un friseo Puede ser que tenga la protección activada Bueno, no sé Pues nada, amigos, casi media hora hablando de la verdad Uy, pues nada, me intenté frisear a mí, chavalones Me intenté frisear a mí Y yo que iba a hacer unas sesiones públicas, amigos Me ha intentado frisear, nada más Y pues nada, amigos, yo que estaba tan contento, la verdad En unas sesiones públicas, la verdad, amigos Y bueno, pues a la final se buscó el hacker malo, la verdad Intentándome frisear la sesión Y lo consiguió Por lo menos, nos vamos con una enemidad Se llama Franco Si viene a mi canal, pues lo bloqueamos, la verdad Por ser mal moden, amigos Y pues nada, amigos, un abrazo Un besazo para todos vosotros, amigos Hasta Axelito Fuerza O Fuerza Axelito, chavales Un abrazo Y nos tenemos viendo mañana, gente del chat O no, o sí Ya veremos, amigos, despediendo mi salud Abrazos y bendiciones, gente Lo sugiero Bienvenidos a mi canal